Hola, antes de empezar me gustaría que te suscribas y actives la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Así apoyas al canal. Desde ya, muchas gracias. Continuemos. Misteriosa foto tomada en Elnord, Wisconsin, Estados Unidos. La foto al parecer se trata del famosísimo hombre perro de Wisconsin. Para los que no saben, se trataría de una mutación entre un perro y un humano. Esta leyenda no es muy conocida, para otros una realidad. Empezó a darse en los años 1987, aunque pueblerinos del pueblo de Wisconsin dicen que se trataría de una leyenda aún más vieja. Hoy les hablaré sobre el caso en Elnord, que es una ciudad ubicada en el condado de Walnord, en Estados Unidos, Wisconsin. En los años 2007 o alrededor de 2018, un usuario de Facebook llamado Danny Morgan había recibido un correo en el cual aparecía una foto de un supuesto dogman en postura humanoide. Así es, en dos patas. Al parecer se trataría de un usuario que había tomado una foto y se la había mandado a Danny Morgan, un trabajador de una radio local, en la cual dijo... ...fue la cosa más loca que me habían pasado por correo electrónico. Morgan, como todo comunicador, compartió esa foto que dice que fue tomada en Elnord, Wisconsin, Estados Unidos. Y el usuario comenta que vio un lobo cruzar un campo de maíz y se levantó sobre sus patas traseras. Lo extraño de este caso es que el artículo que fue posteado había sido eliminado. Se hicieron intentos de averiguar por qué eliminaron el archivo y nadie quería hablar sobre lo que había pasado. Esto es todo lo que provocó y que el misterio aún se haga más grande todavía. Como dije, se desconoce el por qué habían eliminado el artículo y es raro, daba para pensarlo. Un usuario analizando bien la foto había comentado que la mitad inferior parece real en la foto, pero la parte superior parece falsa. O sea, la parte superior parece falsa, muy raro, lo cual es legítimo porque el torso y los hombros del animal casi parecen ser demasiado grandes, en comparación con la mitad inferior del cuerpo. Los hombros también parecen voluminosos y los lobos no deberían tener hombros como una persona. Al menos, no lo que deberían agüitarse como los de un levantador de pesa. No obstante, para otros usuarios se trataría del Dogman y eso explicaría su espalda de humano. Acá vemos una foto en la cual hay un lobo parado y como verán, no tiene hombros. Si observan bien la foto del supuesto Dogman, lo que podemos ver es supuestamente un radiocúbito y carpo de la extremidad anterior derecha. Algunos han sugerido que la pierna delantera derecha se había envuelto o que se había eliminado la piel y el tejido de quedar atrapados en una trampa para osos. Así había perdido su tejido y carne y dejando expuesto al hueso. Sin embargo, la proporción del radio y el cúbito parece estar distorsionada o fuera del lugar en comparación con la extremidad anterior opuesta. O bien es un error en la construcción por parte de un taxidermista fraudulento o podría ser una deformidad causada y naturalmente o relacionada con el trauma de que había perdido su piel. En cuanto a la parte esquelética de la pata delantera expuesta, se han observado otros animales con lecciones masivas que se han curado. Así es, y la teoría dice que había perdido uno de sus extremidades con una trampa de oso y esto lo obligó a pararse en dos patas como un oso. Pero es acá donde nace aún más la leyenda del dogma. Si es realmente un perro lastimado que se vio obligado a caminar como humano. ¿Y cómo come? Gran pregunta, ¿no? ¿Cómo caza? ¿De dónde es? ¿Y dónde duerme? Es raro. ¿Por qué sus hombros son de humanos y no de un perro? Me gustaría saber qué opinas sobre esta foto y si te parece real o no. O te parece una broma que alguien haya hecho. Otra de las teorías que algunos usuarios afirman, que en la foto se observa un animal vivo. Su rostro muestra que está vivo y no es ningún video hecho por CGI o por una computadora. Sin duda, las fotos se suman a un fin, a un sinfín de fotos o relatos sobre el dogma hasta la fecha. Todavía la foto no pudo ser reportada como falsa ni verdadera. Y investigadores de Estados Unidos siguen investigando el paradero de este ser. Bueno, ¿qué te pareció esta foto? Me gustaría que comenten y dejen su parecer ahí. Si le gustó y si parece una mentira bien elaborada. En resumen, creo que la teoría del animal que había perdido su extremidad y a cabo de eso terminó caminando en dos patas. O sea, es interesante, pero sería muy extraño ver a un perro caminando en dos patas y que se alimenta como caza, que come. ¿Acaso busca carroña? Si es así, se tendría que ver más seguidos en el pueblo, ya que buscarían la basura. ¿Usted qué opina? Bueno, este video ha llegado a su fin. Y estaré viendo casos similares, paranormales. Así que bueno, les mando un saludo. Espero que les haya gustado el video. Y si lo pueden compartir a un amigo, así crecería más el canal. Desde ya les mando un gran saludo. Emicatu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!